Se procederá a tomar protesta al doctor Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México e imponerle la venera del rector. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, protesta usted solemne méjante y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le imponen la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ella emanan, que en el desempleño de su alto cargo velará usted porque se respeten los derechos de los universitarios y de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación y la universidad se lo premien y si no, se lo demanden. Asumo la rectoría en una época de constantes cambios y de grandes retos. El conocimiento es hoy, más que nunca, el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, el malestar con la forma en la que se ha gestionado la globalización económica en las últimas décadas y sus costos sociales, también han generado un cuestionamiento a la ciencia y un desencanto con la política que se traduce en actitudes extremistas que cuestionan no solamente lo que está mal, sino avances científicos innegables que es preciso reconocer y aquilatar en su justa dimensión. Hoy, más que nunca, es necesario tomar conciencia de la gravedad de los problemas políticos, económicos, sociales y ambientales que enfrenta la humanidad y asumir el compromiso de avanzar desde la universidad en la generación de alternativas de desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sustentable. Gracias por ver el video.